¡Eso! ¡Bata! ¡Dale! Hay allá en mi pueblo una negra farrandera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con su sabía, siempre vuelve de día Todas se quedan hasta el baile acabar Todo le hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo le hace palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Y todo el mundo haciendo palmas Y que siga la joda ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! Te escurre en tus ojos Que estás enamorada Pero no dices nada Por miedo al amor Tal vez estés pensando, que estás equivocada Porque tan solo existe, en tu imaginación Un gran amor, como el que ves en la televisión Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor Para que así seas feliz, y ya no sufra tu corazón Para que así seas feliz, y ya no sufra tu corazón